Bueno, vamos ahora sí a presentar aquí en el show de Videomach Dicen que los chicos de hoy Bárbaro, impresionante, lo único desastre es el gordo, los chicos son bárbaros Comienza el show del chiste de chicos ¿Qué no va a comparar la pincha de Versace con el guardapolvo de qué? No, bueno, no sea tan así, mire qué plancha que tiene esto ¿Qué guardapolvo? Bueno, ¿qué tal? Bien Espectacular, mire ¿Qué le regaló a sus hijos en el día del niño? Al mayor una pelota Muy bien Buen trapo, buena cinta adhesiva, rebosta y todo Pelota de trapo ¿Al otro? Al otro, al del medio, una revista para Torrusito Cuando aprenda a leer, cuando aprenda a leer, fenómeno ¿Y a la chiquitita? ¿Al chiquitito? ¿Qué chiquitito? Si no entiende nada ¿Qué quieres que le regale? Yo le he hecho pelillas del niño y el tipo se reía Y ahorró un ruido Lo que comes es en serio No, no, no No le puedo contar, mire, tú le hay que poner cuatro amonestaciones ahí afuera ¿Qué pasó? Miren, si acá adentro es como acá afuera, seguridad, por favor ¿Son bravos los de hoy? No, hay uno de gorra que no sabe lo que es Bueno Uy, la cara de los que van a venir ahí Bueno ¡Fuerte el aplauso para los chicos! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Viene fuerte! Mirá el de gorra, acá sale el de gorra ¡Adelante, maestro! Mirá como la mira la nena feudal ¿Eh? ¿Pagaditos ahí? Muy bien ¡Qué lindo! A ver, a ver la cara de todos Quiero mirarlos bien, a ver Mirando, por favor, para el frente ¿Eh? A ver, quiero verlos Mirando para el frente, por favor, acá A ver la mirada ¡Ah! Muy bien Bueno Vamos a comenzar hoy Vamos a arrancar con el primero aquí, ¿eh? Nombre, maestro Mirá que lindo pañuelo Está re pintón ¿Vos cómo te llamás? Luca Ah, Luca Pero dale a preguntar a él Después ¿Vos cómo te llamás? Micaela Micaela, como mi hija Muy bien, Micaela Qué grande Luca, vos sos de San Lorenzo, ¿no? Sí Grande, te vi cara de cuervo de una Bueno, ¿vos cómo te llamás? Matías ¿Cómo? Matías 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 Ah, Matías, Matías ¿Cuántos años tenés Matías? Cinco Cinco años ¿Y qué cuadro sos? San Lorenzo ¡Mira! ¿Vos cuántos? Dos Ah, peronista Para que no los veo, acercámelo de dos ¿Cuántos? Dos Dos años, muy bien Bueno ¿Saben una cosa? Matías me contó un pajarito Vení acá, Matías Matías, le gustan los autos, ¿es verdad? ¿De qué marca sos hincha? De... del flaco ¿Quién es el flaco? ¡El flaco traverso! Del flaco traverso ¡Del flaco traverso! No, pero pensamos que era un auto Pero no gana siempre el flaco traverso ¿Qué pasa cuando pierde el flaco traverso? ¿Qué haces? Me pones a llorar Te pones a llorar Un pajarito me dijo por ahí que le decís algunas cosas feas al flaco traverso, ¿verdad? ¿Qué le decís al flaco traverso cuando pierde? Todo ¿Eh? De todo le dijo Por ejemplo ¿De dónde naciste vos? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿De acá a Buenos Aires? No, de José Sepas Ah, de José Sepas Sí, yo te tengo de ahí ¿Y qué le decís cosas feas al flaco traverso entonces? ¿Cómo qué? ¿Flaco andá a dónde? ¿Vos también lo provocaste? ¿A qué, Seniglar? A todos lados A todos lados Perfecto Está bien Está bien ¿Quién es? Bueno, va ¿Sabe cantar una canción? ¿No es así? ¿Qué canción? ¿De quién? ¿De Enrique Martí me dijeron? No, de... de la renga Ah, de la renga La pifía ahí Igual ¿Eh? De la renga La de... La de Manuelita ¿De qué? La de Manuelita Ah, bola de Manuelita Perfecto Bueno, vamos a arrancar con la canción de la renga Atención ¿Se llama? ¿Cómo se llama la canción de la renga? Eso es que no comprendió Ah, perfecto ¿Qué? ¡Uh, uh, uh, uh! Atención Va la canción de la renga Atención, por favor Productores discográficos Atención Me he visto al costado del mundo Por la mesa Buscándome Por el rumbo Su socio Esta sociedad Me puedo matar Soy el que nunca aprendió El que se quiera Si Me conoció Mi lado Que mi lado Sabe Vacía Para disar El malito rock El malito rock ¡Uh, uh, uh! Muy bien Maldito rock Aguante la renga Aguante la renga Bueno, Matías Dale El hincha El flaco Traverso A ver Vamos con el chistecito Dale A un castigo A un castigo La invitó a la joven A la dama Y viene una fresa de mujer A un castigo La invitó a la joven A la dama Y viene una fresa de mujer Muy bien Un beso Muy bien Después le vamos a hacer Un regalito ahí Del país de la maravilla Y de chiqui Maestro ¿Qué hacemos? Carla ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, fiera? ¿Cómo es tu nombre? Lucas Lucas ¿Cuántos años? Dos Dos años Muy bien ¿De qué cuadro sos? Dos años Los hermanitos de Barajos Ah, muy bien ¿Tenés hermanitos? Sí ¿Cuántos? Iván Iván ¿Ves siempre el programa? Estás medio como cansado Está medio transpirado ¿Viniste corriendo? Sí Sí, perfecto ¿Ves siempre Video Match? Sí ¿Te gusta el programa? Sí ¿Sabés cantar, por ejemplo Y yo te pregunto ¿La canción del programa La sabés cantar? Sí A ver, cantala Dale, a ver Ahí lo agarré Tómate La sé cantar ¿La sabés? No Ah, perfecto ¿Tú y si grita No sabés cantar esa? Sí ¿Y esa es? Dale Tui, tui, tui Tui, tón, chan Tui, tui, tui Tui, tón, chan Tui, 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 tón, chan Tui, t targeted, tui, tôt, tui, t getir Tui, tui, t Tui, tui, tugi, tui. Tui, tард ¿Por qué no? Bien, maestro, buenísimo. Ídolo. Es una versión nueva, remixada. Bueno, va a contar el chistecito Lucas, atención, en dos años tiene Lucas. San Lorenzo y el Badajoz, mirá la cara. Asombrado está. ¿Te gusta la enana feudale? Sí. ¿Y Angie? Sí. ¿Y el oso arduro? No. No le gusta el oso arduro, perfecto. Le gusta la privana. Le gusta la privana. A vos sí, pero a él no le gusta el oso arduro, buen. Y Marcelo Tinelli te gusta, mi amor. ¿Y yo te gusto? Sí. Gracias, mi amor. No, si decías no, buen. Dale, vamos a ver el chistecito, dale. A vos el chistecito, el oso. ¿Qué dijo la cuchara de la gelatina? ¿Qué le dijo la cuchara de la gelatina? ¿Qué temblás y se te toco? ¿Qué temblás, qué? Escúcheme, es otro clásico. ¿Cuál es? ¿Qué temblás y ni siquiera te toqué algo? Muy bien, Larry, vásele cambiando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Lucas. Bueno, Micaela tiene el nombre de mi hija. ¿Vos sabías que yo tengo una hija que se llama Micaela? ¿Y otra que se llama Candelaria? ¿Y sabías que tengo un nene que se llama Francisco? Muy bien. ¿De qué cuadro sos vos? Soy de River. ¡Bravo! Bueno, va a contar, va a contar, primero va a contar el chistecito, después va a cantar, ¿sabés cantar un tango? ¿No sabés cantar, por ejemplo, un tango? No. ¿Caminito no sabés cantar? No. ¡Todo el mundo! ¡Colaje de la May! Esa es la renga. Esa es la renga. Esa va a cantar. Sí. ¿Eh? Eso no me gusta. ¿A vos qué te gusta, vos? La cumbia. ¿La cumbia? ¿Qué cumbia te gusta, a ver? La de tambó, tambó. A ver, ¿cómo es la de tambó, tambó? Dale, a ver. No sé, no lo sé. ¡Te sale el bailar, Marcelo! Yo soy Manuelita, por lo mejor. ¿Te gusta, Manuelita? Sí. Bueno, a ver. Pero hoy me separo, me llevó mi abuela y mi abuelo. ¿Sí? ¿Te llamó tu abuelita abuelo y qué te dijo? Que solo le dije a mi abuela que eso está en español y que no dormí nunca. ¿No dormí nunca? No, porque mi hermano no me dejó dormir. ¿Por qué no te dejó dormir tu hermano? No. ¿Qué te hizo, mi amor? ¿Te molestó? No, porque... Porque llora, llora y grita y grita y grita y llora y llora y llora. ¿Es un plomo? Sí. ¿Y vos no llorás? No. Ah, claro. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Cuarenta, ¿eh? Tiene dos meses. Ah, sí, sí. ¡Ya planeé a caminar! ¿Dos meses y ya camina? Sí. ¿Dónde está mejor? ¿Ya camina con dos meses? Luisito. ¿Pero qué tiene? Dosecitos. ¿Vos le enseñaste a caminar? No, mi mamá. ¿Y dos meses y ya arranca caminando? Sí. Pero es bárbaro, dos meses. ¿Y ya no usa pañales? Sí. Ah. Sí, porque es muy chiquito. Porque no sabe... No, porque no sabe hacer pis en el lino roro. ¡Cállate! ¡Lino roro! ¡Lino roro! ¡Lino roro! ¡Lino roro! Es chiquito. Camina bien, pero todavía no anda bien para el pie de la caca. Es claro, Marcelo. ¿Qué hace nada más en el coso? ¿Qué hace en el coso? En el pañal. En el pañal, claro. Perfecto. Y también en el coso ese redondo que está así y lo pone para que haga caca. ¿En el coso redondo? ¿El coso redondo o cuál es el coso redondo? ¿El inodoro? Sí. Ah. En la pelera, Marcelo. En la pelera. ¡Ah, en la pelera! Bueno, va a contar el chistecito a Micaela. Dale, a ver. Bueno. Viva una señora y le doblé mucho a su esposa. Quiero ir a un lado que no ha fallido nunca. Y le dice, ¿cuál puede ser y le dice a la cocina? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Viene el señor y le dice a la señora, mi amor, vas a ir a un lugar que no fuiste nunca, donde a la cocina. Bueno, un besito. Vamos, un besito. Ay, qué dulce. Por Dios. Bueno, vamos ahora acá. Manuelita. Manuelita, ¿quiere cantar? Manuelita, ¿quiere cantar? Dale, Manuelita, vamos. Manuelita vivía un perro, pero un día se marchó, nadie supo bien por qué, a París se se fue. ¡Juntitos! ¡Cocotito, camina, vaya, socotito, a París, Manuelita! ¡Ja, ja, ja! Con tu traje de malaquita y tu paso tan aúsa. ¡Bravo! ¡Muy bien! Manuelita. Bueno, bueno, ahora vamos a él, vamos a él, para si tiene que hablar él, maestro, mirá qué ojos, mirá qué ojos, por Dios, ¿nombre? Hugo. ¿Cómo? Lucas. Muy bien, ¿de qué cuadro sos? Arriba. ¡Bravo! Muy bien, bueno, pará de gritar. ¿Tenés, vos tenés novia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu novia? Se puso contento, ¿eh? ¿Cómo se llama? Agustina. Agustina. ¿Te gusta mucho tu novia? Sí. Ah, qué lindo. Es verdad, me contó un pajarito que le haces maldades a la abuela, que, por ejemplo, le agarrá los huevos a la abuela de la heladera. ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Del abuelo? A la abuela. Pero déjenme terminar. Le agarrá los huevos a la abuela, pero gantá, hombre. Si no termino la frase, va a quedar como la de Mirta Legrán, la pelota a la de golf. Le agarrá los huevos a la abuela de la heladera y se los tirás al patio. ¿Le tirás los huevos a la abuela? ¿Y qué te dice la abuela? ¡Ay! Después de cocinar no tiene huevos. Claro, después no tiene para cocinar, abuelo. Bueno, contá un chistecito, dale, Luca. Y después va... ¿sabés cantar algo? ¿Qué sabés cantar? El tango. ¿Un tango? Ah, abuelo, pará, entonces... ¡Campalache! ¡Campalache, qué bueno! Primero vamos con un chistecito, dale el chistecito, a ver. Señorita, señorita, ¿el corazón tiene patita? No, no, no. Porque siempre mi papá le dice a mi mamá, el corazón abre la patita. ¡Ah, abuelo! ¡Sí, sí! ¡Lindo! Entonces, mirá qué lindo. No, bien, bien. El chiste sería así, ¿cómo es? No, no lo expliques, ya está. ¿Verdad que no entendí? ¿Quién le dice a quién primero? ¿Cómo es entonces el chiste? A empezar otra vez, a ver. Otra vez. Señorita, señorita, el corazón tiene patita. No, no, no. Porque siempre mi papá le dice a mi mamá. Corazón, abrí la patita. ¡Sí, perfecto! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí, perfecto! ¡Uh! Bueno, atención que va a cantar siglo XX, Campalache. Maestro, la mano canchero usted. ¿Eh? Esa. Bueno, vos está esperando acá el hombre, en la gatera. ¿Qué? Porque, porque enganché así esto acá. Por eso que viene de nuevo la mano, porque nos vimos así con la mano, así con esto. Claro, se enganchó con el buzo. Bueno, va a cantar siglo XX, Campalache. Silencio, por favor, vamos. El mundo fue una por... No me acuerdo. ¡No se acuerda! Ayúdenlo, enana, a ver. El mundo fue una por... A ver, espera, espera, acá tenemos el apuntador. ¿Cómo es? A ver. El mundo fue una porquería. Uy, hice también. Bien, buen aplauso. Este lo va a matar a trompados. Muy bien, un beso, un beso, un beso. Hay bronca. Y viene el último acá, maestro. ¿Nombre? Juan Cruz. Juan Cruz. ¿Vos sos guapo? ¿Vos te peleás en el jardín? No. No. Ah, ¿sos bueno? ¿De qué cuadro sos? Juan River. Ay, sí, son medio de arriba. Sí, yo salí. Muy bien, de San Lorenzo. ¿Y te gusta cantar a vos? ¿Qué te gusta, Ricky Martin? ¿Te gusta Ricky Martin? ¿Y Julio Iglesias? No, lo que me gustan son los redondos. ¡Los redondos! ¡Los redondos! ¡Los redondos! ¡Ah, recoté! ¿Y no te gusta Julio Iglesias? ¡Agua dulce, aguazala! ¡Eso! ¡Qué bien te sale! No, porque... Porque no la sé la canción. ¡Ah, claro, no la sabés! ¿Y Ricky Martin, ¿no te gusta? Sí. ¡Cristian Castro! ¿Te gusta la película Manuelita? Sí. Eso sí. No, no, porque ya veo que le gusta otra con los... Bueno, va a cantar los redondos, pero primero va a contar el chiste. A ver, Juan Cruz, dale, conta el chiste. Iba... Iba vos con un lorito acá. ¿Yo? Sí. Y te encuentro por la calle y digo, la bestia habla y el lorito me hace... ¡Ja, ja! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo es? Iba usted con un lorito acá. El niño lo encuentra usted. Entonces pregunta, perdón, la bestia habla y el lorito hace... ¡Ja, ja! Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno. Va a cantar los redondos. ¿Cuál canción sabe de los redondos? Eh... ¿Sabés a qué es? ¿Un poco de amor francés, por ejemplo? ¿Esa? ¿Esa la sabés? Dale, a ver. Atención que va a cantar los redondos. No interrumpa. Aré, vamos. Poco de amor francés no muere... Me hace toda. Poco de amor francés no muere... Tu lengua no, no es sincera. Pero te gusta oírla. Poco de amor francés no muere... Pero tu lengua no... No me la puedo, Tula. ¡Ajá! Pero que la hace, bueno. Bueno, ¿me das un beso? Gracias, Juan Cruz. Bueno, fuerte el aplauso para los chicos que han estado hoy. Le vamos a dar... Acá pueden agarrar la bolsita de Chiqui. Esta es la gente de Chiqui que les da una bolsita para cada uno. Ahí tienen las bolsitas. Tome, maestro. Y ahí el regalito del país de las maravillas. Bueno, ¡vamos a la pausa!